Se escuchan muchas balas en vivo atrás de nosotros, no sé quiénes están acercando, disparando, así que significa que tenemos que avanzar más rápido. Vamos a dividir dos grupos, que están dando tiros atrás de nosotros, nos están siguiendo los delincuentes. Hay que muchas balas, esto es vida o muerte, no sé si estoy listo para esto. Qué lejos, quedan 700 metros, pero así. Saca a la gente, saca a la gente. No hay cura, no hay cura, no hay cura.